No, no me despierto, solo quiero un beso Oh, 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 oh Uno, uno de esos, uno enojado Oh, 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 oh Que soy un beso tierno, un beso calentro en el movimiento No, no me despierto, solo quiero un beso Si me siento, pero no me despierto, solo quiero un beso No, no me despierto, solo quiero un beso Dame un último beso No lo sé, no lo sé, no lo sé Cuando me despierta, solo quiero tu beso Tu herida tiene que dar el papel Cuando me despierta, no me pienso, no me pienso Cuando me pongo mi sentimiento Y nadie sabe que me encanta la distancia Y te conto con razón, dice Que chola, que chola Que chola, que chola Que chola No te encuentras ni una violencia Dame luz como uncia, no me amará Tiene la arena, no te gusta Tu boca en la mía, mi gusta Tras provechándote, solo químate Hasta allá arriba, arriba, arriba Te week de la Jest Te week de la Fleet No te encuentras ni una violenta Niña que chola Pues no te encuentras ni una violenta En el mundo Quédeme Pero que no me di cuenta y que nadie sepa Quédeme Y cuídame Pero que pareja que no está haciendo daño Amármame Dime que no tengo Dame una vida Pero no puedo entender Sin fiel Búscate de hypercarme Llámame pelo Cuando me hagas desangue Dime que no me vayas Amoricia Buenos Aires ¡Arriba! ¡Nu-u-uha-me! Ya tengo que que no goza los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!